Muy queridos hermanos y hermanas, de nuevo, el capítulo octavo de San Juan, de los versículos 51 a 59. Es Jesús aclarando muchas situaciones. Continuó hablando Jesús a los judíos. Les aseguro que el que guarda mis palabras no verá la muerte eterna. Los judíos le replicaron, ahora vemos claro que el demonio te tiene loco. Abraham murió, también los profetas, y vienes tú a decir que el que guarda tus palabras no sufrirá la muerte eterna. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que tuvo que morir? También murieron los profetas. ¿Por quién te tienes? Jesús respondió, El que me glorifica es mi padre, el mismo a quien llaman su Dios. Solo que ustedes no lo conocen, como yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo sus palabras. Abraham, su padre, esperaba con emoción ver el día en que yo iba a venir. Y cuando lo vio, se llenó de alegría. Le dijeron entonces los judíos, ¿No tienes 50 años y dices que conociste a Abraham? Jesús les dijo, Les aseguro que desde antes de Abraham existo yo. Ellos agarraron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varias cosas podemos resaltar en este hermosísimo Evangelio. La primera es, ¿Cómo maltratan a Jesús de palabra? Y sin embargo, Él no maltrata, no contesta de la misma manera, groseramente, insultantemente. sabe dialogar con altura, con nobleza. Sabe precisamente dialogar en la verdad. Primera lección maravillosa para nosotros, ¿No les parece? Aprender a dialogar, aprender a dar siempre la razón, pero obrando serenamente. aprendiendo a dialogar, que es simplemente colocarme ante el otro, crea o no crea, sienta lo mismo que yo o no, pero es enriquecernos con un diálogo, que yo aprovecho para dar a conocer mi pensamiento, como Jesús que dice, yo vengo del Padre, antes de Abraham existía yo, es Jesús, que va exponiendo sus propias razones, pero con esa paz y serenidad. En segundo lugar, Él dice, Abraham soñó con ver este día, es decir, con ver la presencia de Dios en la tierra, entre nosotros, de ver que Dios se mete en nuestra historia y como cogiéndonos de la mano, va con nosotros. Que así como Abraham gozó, pensando en Jesús, nosotros gocemos, viendo a Jesús, sintiendo a Jesús, que ya no es un ayer, es un hoy y es un para siempre. Jesús, definitivamente, como Abraham, estamos felices de tu encarnación, de tu pasión, de tu muerte, que es amor, y de tu resurrección, que es verdad. nos bendiga el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.